I guess you're back Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply It's like that You're just gonna walk into my room I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain Un Freelander, un milagro que es I think Miguel has arrived here He's broken by the road You're okay I'm recording Here's Miguel We're going to go to another level of the jump We've looked at the selection of the jump We haven't seen anything now We've seen a level of the jump We've seen a level of the jump We've seen a level of the jump With the respiration With the guana This is good Come on Come on Tira, tira, tira Estirando. Me voy a pegar Sartus de los pales hoy. Ahora vamos, ahora vamos. Hoy me lo pego Sartus. Hoy es el día, así es que mira cómo está, ha salido el sol y todo, nada más que país. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Dime de la venta de coche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! 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 ¡Hay que echar para la derecha! ¡Eh! ¡Claro! ¡Claro! ¡Es que no hemos perdido muchas veces este tramo! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamona! ¡Vamos por ella ahí! ¡Uey! ¡Bueno ahí! ¡Se marchó! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¿Eh? ¡La luz! ¿La luz? ¡Vamos a guardarnos la luz! ¡Y nos vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamona! ¡Vamona! ¡La guarda! ¡Vamona! 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 Hay que meterle aire tío, a la muerte. Hay que meter, hay que meter, hay que meter. 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 No, 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 por aquí abajo. Tiene salida por aquí. Hay que meter, hay que meter. Hay que meter, hay que meter. Hay que meter. Hay que meter, 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 hay que meter. 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 ¡Está mejor! Y ya voy a mirar lo de la cámara, no es el que le pasa. ¡Se para! ¡Se para, tío! ¡Aquí, cuidado! ¡Ahí, ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Y yo les he canchado a un lado! ¡Ay, mastoñico ahí! ¡Vámonos atrás! ¡Me lo voy a bajantar! ¡Sí! ¡A ver si aguanta un poco grabando! ¡Vámonos atrás! ¡Vámonos atrás! ¡Vámonos atrás! ¡Vámonos atrás! ¡Vámonos atrás! ¡Mm! ¡Aleza a la ANGELham! ¡Vámonos atrás! ¡�도 no derrotar! Bueno, la gente ha elegido que no ha venido, se ha perdido la cervecita. No, los otros que, los otros los de, mira que gorrilla más guapa me buscaba, retro, de los tiempos de Sean Kelly, o Jim Kelly, no sé qué Kelly.